Y quién será el que quiera acompañarme hoy Que no se le arrugue pa' tomar licor Que quiera cantarle al despecho y al amor Y por un momento olvidar las penas del corazón Hoy me voy a conseguir una linda mujer Que sea bien parada y no se me quite pa' nada Si le toca amanecer conmigo que amanezca Y que al otro día ella se sienta relajada Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borracheras de esta noche al corazón Gusto yo le voy a dar Alán Ramírez, sírvalo pues Esta noche quiero que nadie me hable de amor Pues vivo soltero y así la paso mejor Si es para quererlas ya no tengo corazón Porque varias veces me han pagado con traición Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borracheras de esta noche al corazón Justo yo le voy a dar Sírvame guaro cerveza en esta mesa Cantinero sin pereza que aquí hay plata pa' gastar Y necesito una vieja bien buena Y necesito una vieja bien buena Que me aguante borracheras de esta noche al corazón Gusto yo le voy a dar Música Música